Le sacó del bolsillo a los maestros y maestras de toda la Argentina el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, le sacó el Fondo Compensador de Transporte, no sacó los fondos de seguridad. Cuando a mí me hablan del problema de la inseguridad, más allá de una situación cada vez más compleja, lo que hay que responder es que mi ley decidió desfinanciar los fondos que había, tanto para equipamiento como para salarios en la fuerza de la policía de la provincia, a todo esto le hacemos frente con una batería de medidas, pero es imposible compensar completamente la ausencia del gobierno nacional. Y es impensable que un gobierno provincial pueda incidir de manera gravitante. Sí, desde el punto de vista de los recursos, lo que nos priva mi ley a todas las provincias.